¡Suscríbete y activa notificaciones! Está resultando un éxito. Es muy interesante todo lo que se está viendo. Todos hemos venido un poco con el lema de traición, sostenibilidad y pasión. He traído tres platos que los hemos elegido de productos de Ibiza. Uno es a base de mero, otro a base de langosta y el otro a base de unos pescados de roca. En los restaurantes intentamos poner nuestro granito de arena. Para empezar, el tema del reciclado es muy importante, con el menos poder energético posible. Y luego también lo que me gusta es la relación con los proveedores. Hay que reivindicar su labor. Segundo, vas a ser sostenible porque vas a evitar el transporte de otras materias y encima les ayudas. Y así siguen sobreviviendo. Mi madre y yo vamos a contar el cuinat, que es un plato de Semana Santa. Una planta que nosotros le llamamos planta de cuinat. Y después se le añade un fruto seco que es almortas en castellano. Nosotros le llamamos guixas en Ibizenco. Se le pone ñora y se hace una picada. Nosotros en casa le hacemos una picada para terminarlo con almendra, perejil y ajo picado. Como para ya cuando terminas la cocción, en el último momento le añades estos tres ingredientes. Qué se come en depende de qué sitio, qué se cultiva, qué clima hay, qué condiciones de vida. Pues al final, si tienes un buen sol, una buena agua y una buena tierra, pues tendrás una alimentación más rica o una calidad de vida mejor que si tienes un clima muy extremo. Estamos recuperando especies como el cordero ibizenco, el conejo, el pollo payés. Se están haciendo quesos estupendos. Toda la huerta ibizenca, con el clima mediterráneo que tenemos, pues durante todo el año verduras de primera calidad. Hay pequeños campesinos que están haciendo, recuperando especias como el citro de matanzas, que es un pimiento rojo con el que sacia el pimentón de la matanza. Este grupo de gente está recuperando y poniendo en valor, ¿no? Un plato, cuanto más cositas tiene, más sabor tiene. Si vienes a Ibiza, no te puedes ir sin probar un buen sofrip payés. Venimos de la garrocha de Olot y venimos a cocinar el producto más típico, que es el alforfón. Una hierba herbácea de la que se obtiene una harina y cocinaremos unas farinetes de fagiol. Les hemos dado un toque novedoso, que es con otra harina, que es la harina de maíz, que es alfarru. Obtenemos una masa espesa que cocinamos y se pone en molde. Luego, a partir del molde, lo vamos a cortar y a freír en aceite. Lo que estamos haciendo últimamente es dar ponencias juntas e intentar hacer este relevo generacional con tranquilidad y pausadamente. Hombre, no sé, ventajas todas, no sé, es mi madre. Inconveniente es todo, está bien. No, supongo que es muy bonito, pero claro, luego es muy intenso. Para lo bueno y para lo malo, como es tu madre y tu familia, todo te afecta mucho más. Pero yo creo que es muy positivo. Mi padre y yo os conocemos desde el principio y siempre hemos sido grandes admiradores y os deseamos larga vida a Canal Cocina.